Hola chicos, aquí JulioFight Hoy os voy a explicar el habituallamiento o los habituallamientos que voy a tener en el próximo desafío, ¿vale? En el reto 4 islas ¿Vale? 4 Ironmans en 4 días, en las 4 islas Baleares ¿Vale? Empezaremos el 3 de noviembre en Menorca, el 4 en Mallorca el 5 en Formentera y el 6 en Ibiza terminando en casa ¿Vale? Serán 15 kilómetros de natación como aquí he hecho mi croquis 15 kilómetros de natación 720 de bici y 170 de correr ¿Vale? Me gusta poner frases en los bidones y en las cosas cotidianas, ¿no? De ropa, de material para la competición porque me motiva y me recuerda el motivo por las cosas que hago, ¿no? y por los retos. Bueno, os voy a explicar. Tengo aquí una croquis no sé si lo podéis ver correctamente ¿Vale? Lo voy a dejar aquí para que lo podáis ver mejor Aquí está el croquis de Victory ¿Eh? Como podéis ver la natación la hora de antes el segmento de bici y el sector de de a pie y luego el el después de la competición Bueno, como podéis ver está puesto en natación bicicleta, correr y al terminar ¿Vale? Más o menos esto es lo que voy a voy a necesitar necesitar el primer Ironman 8 barritas 8 plátanos 3 sándwiches 11 sales 8 geles 5 litros de agua y 3 litros de sales y un recovery y es el total de los 4 días ¿Vale? ¿Vale? Aquí están los tiempos aproximados y bueno más o menos chicos esta es la la idea ¿No? que tenemos así que voy a explicar más o menos el siguiente avituallamiento Aquí tengo la suplementación Luego tengo para cada día como podéis ver las sales minerales ¿Eh? Los suplementos de cada día ¿Vale? Que los suplementos tengo lo que sería arginina mgb6 y bca ¿De acuerdo? Luego geles que voy a necesitar y barritas ¿Vale? Luego también me llevaré un par de sándwiches de proteína ¿Vale? Que los complementaré con crema de cacahuetes y al terminar me pondré un total recovery con glutamina ¿Vale? Que me lo mezclaré en el shaker ¿Vale? Que lo tengo ya puesto aquí como podéis ver ¿Eh? Luego tendré los 4 isotónicos ¿Eh? Y ahora vamos a ponerlo cada uno en su bolsa Ya lo hemos repartido ¿De acuerdo? Esto sería el primer día ¿De acuerdo? Como podéis ver el primer día ¿Vale? El Aeroman de Menorca empezaremos con 500ml de isotónico más una barrita unos 40 minutos antes más o menos entre una hora y 40 minutos antes para empezar la natación bien ya que la natación no se puede comer ni se puede tomar geles ¿No? Porque relativamente es bastante rápida es una hora y poco así que se recupera mejor cuando sales del agua cuando sale algo del agua muy importante comer y beber agua evidentemente y luego en el sector de bici pues mira tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barritas ¿De acuerdo? Más o menos diferentes sabores ¿Vale? Para ir digamos sin saturar mucho los sabores ¿No? Porque son 4 días luego también tenemos los sales ¿Vale? Que más o menos la tomaré cada 2 horas si hiciese mucho calor cada hora pero más o menos cada 2 horas luego entre medias de la bici entre las medias de la barritas me iré tomando plátanos y pan de alto en proteínas para recuperar bien con crema de cacahuete ¿Vale? De Weider luego en el sector de a pie que ya no se podrá comer casi nada con mucho podré comer plátanos serán geles ¿Vale? Alternando geles normales con geles de cafeína y ya terminando con geles de agua ¿Vale? Ese es el sector de correr el sector cuando terminamos todo el Ironman será tomarte un buen recobri con glutamina ya mezclado con el shaker ¿De acuerdo? Todo esto irá dentro de la bolsa y de la bolsa a la caja más o menos calculamos unas 12 horas más o menos ¿Vale? Porque pensad que tenemos que ir a ritmos muy tranquilos hay más o menos bastante desnivel pasión Ironman así que la natación calculamos entre una hora y una hora 15 la bici entre 6 horas y media y 7 y correr entre 3 30 y 4 horas así que más o menos los cálculos salen ahí salen unas 12 horas ¿Vale? así que esto es todo chicos ¿Vale? voy a seguir poniéndolo todo en su paquetito y os lo vamos enseñando ¡Gracias! 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 Ya tenemos todo en la caja ¿Vale? Los cuatro bidones para los recoveries las cuatro bolsitas ¿Vale? Ahora quedaría pues poner la crema de cagahuetes el pan y la suplementación ¿Vale? Así que chicos os espero a todos el 3 de noviembre ¿Vale? Animando en Menorca si tenéis alguna duda o algo no dudéis en comentarlo ¿Vale? y suscribiros